¡Suscríbete al canal! Admin, no, 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 por favor, no, ¿a qué? ¿A moderador? No, 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 por favor, voy a morir, han ascendido a marino a moderador Z, madre mía, ¿en serio lo han ascendido? Voy a tener que hablar con Modivi, barra van marino cerdo, ¿lo han ascendido en serio? Bueno, de todas formas hay gente que juega en el servidor, que se puso, o sea, fue helper, fue moderador, fue admin, pero luego dijo, bueno, quiero seguir con mi rango y ya está, ¿sabes? Tampoco... O sea, que no hay problema en entrar unos meses y luego salirte o lo que tú quieras, papasito. Bueno, un saludo para la gente que estáis compartiendo el directo por aquí, voy a entrar a DBC, sí, voy a poner la cam, ¿de acuerdo? Perdón, pero estaba así. He dejado el Minecraft así porque, claro, quiero poner la cama ahí, ¿de acuerdo? ¿Tengo agua? Sí. Voy a enseñar los regalos de Ángel, ¿vale? Voy a bajar el sonido. Voy a enseñar los regalos y os voy a enseñar mi habitación que tengo, lógicamente, y a ver qué me ha regalado. Porque sí que es verdad que la caja está abierta, pero la abrí para por si, ¿sabes? Si me sale un perro, pues claro, tendré que ver qué hay. A ver, un momento, ¿qué marco tengo puesto? Vale, la cam va, ¿no? Sí, vale, un momento, ¿eh? Y si le... Es que este marco es un poco amplio, espera, voy a poner la cam. A ver. Bien. No creo que me digan nada, ¿sabéis lo que pasa? Que esto... A ver, esto es Minecraft, ¿no? Esto es Minecraft, no me pueden decir nada. ¿Qué me van a decir? Si es Minecraft, si voy a jugar al Minecraft. ¿Sabes? Porque enseño un poco los regalos no me dirán nada, ¿no? Espero que no. No estoy engañando a nadie, es el Minecraft, ¿sí o no? Vale. Ay, espérate. Bueno, lo que veis de atrás es un mapa que tengo por ahí de hace un montón de tiempo. Pongo la cam, ¿eh? Ahí va. ¿Te imaginas que ahora cierro el directo y digo, qué broma? Ay, lo quiero hacer. No, hombre. Eso que veis ahí en la pared es lo que uso de internet. ¿Veis que no lo tengo por cable? Eso es un TP-Link. Que va por electricidad. Eso va por electricidad directamente al router que lo tengo en el salón. Pongo la cam. Así, así, así. Así. Espérate que el cable este... Así, así, así. Así, así, así. Ojo, ¿eh? ¿Qué va? ¿Estaré calvo? ¡Estoy calvete! ¿Estoy calvo? ¡Que no, hombre! Que no estoy calvo. ¿Cómo voy a estar calvo? Ya estoy. Una cosa importante. Uso micro de periférico. O sea, aquí. Ajustado. A mí la bola, esta, que está aquí, no me gusta. Vale, voy a hacer una cosa. Está todo bien, ¿no? Se ve bien todo. No sé si está en máxima calidad. Se ve bien, ¿no? Te veo flaco, B-Boy. Hombre. Como flaco. ¿Pero qué dices? Es que no puedo estar todos los días entrenando. Tengo trabajo. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Muchísimo trabajo. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a enseñar la habitación primero. ¿Vale? Que hay gente que me lo pidió hace poco. Si queréis salir en el directo, pongo notificaciones. Así, así, así. Así, así, así. Así. Adiós, sale detrás. ¡No! Sale detrás. Yo ahora... No, no, no. 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 No, 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 no. No sé quién es, pero no. No. No va a poder ser. Bueno. Esto realmente tengo el Minecraft, ¿vale? ¿Veis? Espera. O sea, esto es el juego. O sea, me refiero. No me pueden decir nada. Es el Minecraft. ¿Te imaginas que salgo en la cama y estoy calvo, de verdad? Que hay gente que se lo cree en serio. Me pela hasta mañana. Hombre, un poco calvo ahora sí que estoy, la verdad. Mira. Mira, sí. Así, un poco calvo, sí. Pero ya hasta hago así y me apaño. Vale, os voy a enseñar la habitación, ¿vale? Que el otro día me quedé con las ganas de enseñaroslo. Mira. Por cierto, llevo heridas por toda la mano de esta tarde. Tengo aquí una estantería. Una vitrina que me compré. No me costó mucho la vitrina. Mira, los cubos de Rubik, abajo. Están tremendos. Luego por aquí arriba tengo figuras de Star Wars. Esa de atrás es de un cumpleaños. ¿Sabes? Me la regalaron.